Vamos a ponerle aquí Create procedura y en nombre de procedimientos vamos a ponerle aquí que va a retornar y le va a poner los dos últimos ¿Tiene parámetros de salida? Sí, porque va a retornar retornar o devolver el amalle que me devuelva el promedio ese promedio le va a volver la función a BG y como es un promedio debe ser real es real para que me devuelva 3.5, 3.8 si fuera un dato entero lo defino índice de entero es real y como es de salida debe ser la palabra ahora le explico ¿qué me va a devolver? según el enunciado el promedio es con los alumnos esta variable la defino como parámetro el tipo de dato pero ya debe llevar la palabra a OCU si no lleva a OCU fuera de entrada ¿sí? pero como ya lleva a OCU se le pone en el ejercicio y no va a lanzar ese dato debajo de AS voy a poner la instrucción para que él coja ese ABG y se lo enseñe a esa variable voy a decir la variable que va a devolver el dato que es de salida el promedio mira la de arriba que va a tomar lo que le devuelva la función ABG del campo definitivo no lleva A porque él está asignando la variable esta prom nota entonces dice como es el promedio de todos los alumnos le digo va el variable de salida de tipo output tipo real output le digo este C es esta variable que acabo de poner aquí esta de salida y que le digo que va a tomar esa variable pues la función ABG de la carne el campo definitivo de la carne de todo no de salida lo amor Gracias.